¡Eh! 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 ¡Ja! 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 ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la parrilla, en la feria del mole que se hace anualmente, que como siempre, esto es una tradición, estamos viendo todos los diferentes tipos de mole que hay, que todos están muy muy buenos, hay mole rojo picoso, rojo normal, el de la casa que no podía faltar, el de pipión verde, el de camarón amarillo, usted pida cuál es el que le gusta y aquí lo puede encontrar, hay Oaxaca, ¿qué le puedo decir? Todos, absolutamente todos están muy muy buenos, como siempre la gente viene, porque ya sabe que esto es una tradición, todos los moles están deliciosos, yo ya comí un poquito del mole almendrado, que está muy muy bueno, eran unas enchiladas de mole almendrado, también hay de flor de clavaza, están los típicos taquitos al pastor con un poco de mole, los antojitos, todos ustedes lo pueden encontrar aquí, porque también, aparte de la parte del mole, pues igual están los postres que pueden venir aquí y rematarle, porque todo está delicioso, y no estén ahí nada más viendo el programa, vénganse para acá a la parrilla, que los estamos esperando, porque como siempre, esta feria del mole es una tradición de la casa de aquí, de la parrilla, y bueno, ya saben dónde está ubicado en Avenida Yaxilán, vénganse para acá, porque aquí estamos con todo esto, y en un ratito más va a ser el corte inaugural, para que estén aquí presentes con nosotros en esta feria del mole, todo está muy muy bueno, el bufete está muy rico, vénganse para acá, los estamos esperando, como pueden ver, se están sirviendo ahí todo el mundo que viene a probar el mole, el chiste es degustar todos los moles, para que podamos ver cuál es nuestro favorito, bueno, el mío, como ya les dije, es el almendrado, que me encanta, que como siempre, le estoy dando durísimo el almendrado, al señor que ahorita se está sirviendo el mole negro Oaxaca, y bueno, hay un sinfín de moles aquí, que ustedes le pueden poner, para que prueben de todo, sino nada más el tradicional, que siempre hasta de repente como que aburre, ¿no? Pues no, aquí pueden venir y comer de todo, hay unos muy muy buenos, el rojo, el de la casa, que también es muy bueno, el que más le guste, aquí lo va a encontrar, vénganse para acá, aquí en la parrilla, ya lo saben, la feria del mole, ubicada en Avenida Yaxilán, muy sencillo, aquí los estamos esperando, y no se despeguen de la pantalla, porque vamos a ir con más cosas, pero vénganse para acá, feria del mole, en la parrilla.